Gracias por ver el video. La prohibición de la tortura se estableció en términos inequívocos en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura. El titular de la ONU señala que pese a los avances contra ese flagelo se necesitan más medidas para erradicar plenamente la tortura y además recordó que es injustificada e inaceptable en cualquier circunstancia, incluso en los estados de emergencia, de inestabilidad política o durante la guerra. Por su parte, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos destacó que se necesitan décadas para recuperar a un ser humano roto como resultado de los efectos de un ataque tan pernicioso sobre su cuerpo. Con relación a este flagelo, Seid Raad Hussein destacó la importancia que juega el Fondo de Contribuciones Voluntarias de las Naciones Unidas para las víctimas de la tortura. En el centro de todas las sociedades se encuentran las víctimas de la discriminación y los abusos más horribles. Ellos determinarán la estabilidad de los estados. Ellos determinan la duración de los acuerdos de paz. Si no se les presta atención y se les abandona, mantendrán abiertas las heridas de un estado porque su sufrimiento no se ha tratado. Seid indicó que el Fondo desempeña un papel fundamental en la restauración del sentido de la humanidad en las sociedades. Jordi Trujón, Naciones Unidas, Nueva York. Hola, buenos días. Bueno, me vuelvo a grabar un vídeo explicando lo mismo. Ahora acabando de oír un audio de la ONU de un tratado que se firmó en una conferencia... ...de acompañarnos a una nueva emisión de reportero... ...en una conferencia sobre... ...sobre derechos humanos y sobre maltrato. ...y torturas para explicar que no están permitidas. Que no están permitidas ni justificadas. ...porque se han permitido en guerras y hace años y ya no están permitidas. Entonces, vuelvo a repetir lo mismo. Llevan años permitiendo abusos y maltratos y humillaciones, burlas de todo conmigo. No me lo he inventado. Han estado pagando y beneficiando a personas para que vengan a donde yo estoy a causarme daños y perjuicios. Y he estado en estado de indefensión. Sigo estando en estado de indefensión. Voy a pedir o solicitar no solo defensa y protección en caso necesario, sino que no se sigan permitiendo abusos... ...ni vuelvan a llamar a ningún funcionario, ni a ningún delincuente, ni a ninguna persona que esté dispuesta a causarme daños de algún tipo. Ya sea con informes, con falsos informes, haciendo cualquier tipo de papel hablando en mi contra o con falsas acusaciones, con detenciones ilegales a arbitrarias o causándome daños de algún tipo. Causándome daños y perjuicios de algún tipo. Se está llegando muy lejos ya. Se han permitido que se hagan falsas acusaciones en una comisaría. La que fue amante del que era mi marido también. Fue a una comisaría, contó mentiras, eso llegó a un juicio. Una abogada de malos tratos la defendió a ella, quedó como la víctima. Y era ella la que decidió, por su libre voluntad, quedar con el que era mi marido y tener encuentros sexuales con él para tener un hijo y otras cosas que ha conseguido. Todavía me está acosando por Facebook y siguiéndome por Twitter. Y mi exmarido me engañó y me fue infiel. Yo no le hice la contenciosa porque estaba sufriendo mucho después del engaño, que estuve casi 10 años con él, nos casemos por la iglesia, y me fue infiel y me engañó. No he ido a buscarlo. Íbamos a tener hijos y después de la muerte de mi padre se dedicó a engañarme y a serme infiel. A mis espaldas, mientras yo cuidaba a mi madre y estaba trabajando. Cuando yo no estaba en casa. Entonces, yo no me he dedicado a perjudicarles ni a causarles daños, ni les he denunciado para meterlos, para que los metan en la cárcel o algo. Me separé en el 2001 porque no pude aguantar más el abuso y las burlas después de que yo me había tirado casi 10 años con él y él era el que me había engañado. Entonces, yo lo estaba pasando muy mal y tenía a mi madre delicada de salud. Y esa señora se dedicó a hacerme la vida imposible y no paraba de pasearse con la barriga y el embarazo. Empezó a hacer falsas acusaciones en una comisaría y nos causó daños y perjuicios a mí y a mi madre. Ella quedó como la inocente, la víctima, contó mentiras, dijo que yo la amenacé, que mi madre le hizo no sé qué, que dice que la llamó puta. Que, bueno, contó un montón de mentiras. Mi madre no se podía desplazar sola. Tenía la movilidad reducida porque tenía artritis reumatoide. No se podía movilizar sin ayuda. Necesitaba una muleta y otra persona que le acompañara para caminar. No podía caminar sola. O sea, ella dice que para que mi madre y yo la siguiéramos. Mi madre no la podía perseguir. Mi madre no se dedicaba a causarle daños a ella. Yo era su hija y su yerno se estaba dedicando a engañar a su hija, que soy yo, con otras mujeres y con la vecina. Que trabaja o trabajaba en la medicina y aún sigue trabajando. Ha estado usando a sus amigos de la medicina para que hagan cosas en contra mía. Y me puedan causar daños y perjuicios y poner en peligro mi vida y mi salud. No tengo ninguna enfermedad mental, no tengo ningún trastorno de la conducta, ni de ningún tipo. No me lesiono, no soy agresiva, no estaba el día que me detuvieron verborreica ansiosa, como ha puesto uno de la medicina. Que no sé quién le ha pagado ni por qué lo hace. Con esto me están causando graves daños y perjuicios. Decir que yo me autolesiono es muy grave, porque cualquier hombre puede lesionarme o cortarme las venas y dirán que he sido yo. O golpearme, o abusar de mí y decir que yo lo provoqué. Esto está llegando muy lejos. Yo soy una persona muy sensible y no soporto ver ni el sufrimiento. O sea, yo me he llegado a marear con una analítica. ¿Cómo pueden decir que yo me lesiono o me causo daños a mí misma? ¿Cómo pueden seguir permitiendo abusos y maltratos incluso en público? En un bar donde yo he sido clienta, les he hecho aquí en el bar de la esquina, que se llama Merson El Cid, está en Google Maps. Le he hecho publicidad y él ha estado de acuerdo con la publicidad. Le hice fotos, tuvo un montón de visualizaciones. Y me dijo, gracias por tu comentario, espero verte pronto y tal. El día que yo fui, que el comentario me lo hizo en febrero, me respondió en febrero el dueño. En marzo me estaban deteniendo. Después de acabar mi curso online de formación profesional por FENSA. Qué casualidad que siempre ha sido cuando ha terminado un curso para que no pueda encontrar trabajo o causarme daños y perjuicios. Y que me repercuta negativamente. Porque me está repercutiendo negativamente en mi vida laboral, personal y social. Esto no es una tontería. Son años de mi vida. Es mi vida y mi salud. Los hijos que no he podido tener, una buena calidad de vida, no sé, una buena posición laboral. Tienen bastantes recursos para poderme mantener y tener una vida en condiciones. He estado pasando necesidad y otros han estado yendo de vacaciones. Yéndose a divertir, a disfrutar de buenos momentos. Han tenido sus hijos y derechos aquí. Derecho a ser defendido, buena asistencia médica, educación. Soy yo la que estoy siendo discriminada. Han hecho manifestaciones en Barcelona y en muchos sitios a favor de los refugiados inmigrantes. Y por las víctimas de violencia de género y por mucha gente. Y se han olvidado de mí. Yo también soy persona. Los del colectivo LGTBI, como he comentado en otras grabaciones, hace más de 50 años eran discriminados y eran perseguidos. Incluso encerrados durante toda su vida en manicomios, en cárceles, con tratamientos psiquiátricos, lobotomías, castraciones, etc. En tiempos de democracia se está notando que es conmigo. Que el seguimiento me lo hacen a mí. Que no paran de decir que si yo tengo una enfermedad mental drogadicto, que han fumado porros, que han tomado drogas desde joven, están tachándome a mí de loca. Mucha gente vive aquí en Lloretti, en Barcelona y en muchos sitios. Vienen de sitios de otro país, vienen de sitios de otras poblaciones, de otras regiones. Son personas que se han drogado desde jóvenes, o han estado en la prostitución, o han estado en rollos marginales, o en la cárcel, y no han parado de acercarse a mí. Personas con problemas mentales, personas que ya han asesinado, que son violadores, que han cometido un montón de delitos, que han estado practicando la prostitución en las condiciones más lamentables. ¿Y yo por qué tengo que aguantar esto? Yo vivo en Cataluña desde el día que nací, y yo no he estado en estas historias. No quiero que me metan más en estas historias. Yo no he necesitado tener una enfermedad mental ni ningún trastorno para conseguir un trabajo, ni una pareja, ni tampoco he necesitado trabajar en la prostitución ni traficando, porque se supone que es una actividad ilegal, pero no es ilegal, es legal, está en el aire. Entonces esas personas no las han ido a detener, han podido ganarse la vida ganando dinero negro, muchas personas que han estafado han estado ganando dinero negro, lo han desviado o lo han transferido a cuentas en otra población o región, y a mí me siguen discriminando. Entonces digo que pare todo este tipo de abusos, toda esta serie de abusos, y que me dejen de hacer la vida imposible. Yo no vendo ni alquilo, ni regalo el piso que herede de Barcelona, ni tampoco mi piso de Fanagio Hore de Mar. No se lo he robado a nadie, no tengo muchos recursos, y no me dedico a hacerle la vida imposible a las personas, ni a ir a amenazarles, ni a ir a causarles daños. A mí sí me lo han hecho. Me han venido a amenazar aquí también, a la puerta de mi casa, aporreándome la puerta, insultándome, intimidándome, fuera de mi casa, en Barcelona también. Ya están llegando demasiado lejos y se están riendo, están sentados en los bares y se ríen porque ellos han sido traficantes, drogadictos, han estado en la cárcel, y tienen derecho a estar en una terraza donde me ha venido a mí a detener la policía con falsas acusaciones. Entonces pido a la ONU o quien sea que no siga permitiendo todo este tipo de abusos y maltratos, que me están causando graves daños y también sufrimiento, y están poniendo en peligro mi vida y mi salud. Que tengáis un buen día. Gracias.